¡Suscríbete! 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 Ya no te voy a tirar, solo porque la basura luego me van a regañar, está mal, ven, el concepto tengo que tirar, es una playa, el mejor lugar para que te puedas sogar. Pa' que puedas sogar, es que no entendí esta dama, no tiren basura, salven porfa las caguamas, hey improvisamos, yo te pongo la razón, soy un poeta, pendejo, pienso con el corazón. Piensa con el corazón, vaya sentimiento, un rapero tan cursi no nunca lo he visto en este evento, es la mejor capacidad, me ponen una playa y uno de te canto, vamos a pistear. Vamos a pistear, este vato la controla, que me hablas de la playa, yo vengo de Sinaloa, hey, quiero que venga mi hermano, yo vengo y te gano, mira el 4x4, yo vengo y te pardo. Cuando te miras acerques tanto, fierro pariente, el juego es de Sinaloa, pero yo también soy más constante, vengo de Sinaloa, playa las glorias, no van a ganar, es parte de mi historia. Parte de esta historia, pero el vato se arrepiente, me habla de la Sinaloa, agarra y el fierro pariente, quiere que yo venga, mira como voy a partir, no vas a poder conmigo, yo vengo como ir aquí. Oh, vienes de ir aquí, este sí, no lo veo, solamente dice lo que dicen los demás en el torneo, voy a ganar, ferro, aunque no lo creas, tu mejor capacidad es enterrarte en la arena. El rojo en la arena, me dicen San Van, tú eres tan pequeño como tu talento, Iron Man, no sé si lo entiendes, pero mira como va, yo vengo y suelto patadas, me dicen Van Dam. Pero no me importa lo que calces, si no dejas huellas, te voy a enseñar, rapero que me esperas, yo estoy en la playa, disfrutando esto es lo que digo, hoy voy a chingarme a este marisco. Este marisco, escucha lo que dijiste, ya perdiste, la pagaste, donde a mí ya perdiste, escucha gente, estamos en la playa y con la zona esta marea, este putito se calla. Yo sé que estamos en la playa, por eso te acostumbras a pasarte la banana, ahora tienes todo respeto, el rapero no gana, métele más capacidad o si no te llevan las algas. Te llevan las algas, yo te enseño lo que hay, no me hables de la playa, yo estoy en Miami Vice, mira como viene mi hermanito, como da, esto es NCIS y este wey ya no está tiempo. Te llevan las algas.